La Asamblea Nacional Catalana pide el voto por todas las opciones políticas independentistas y no se casa solo con la lista de Carles Puigdemont, Juntz per Cataluña. Así lo ha aclarado esta mañana su vicepresidente, Agustí Alcovero, en una entrevista a Cataluña Radio. La entidad había enviado ayer carta a sus socios en la que apoyaba sin ambajes la tesis de que el expresident, que solo él puede ser el president tras el 21 de... Alcovero ha calificado la comunicación de desafortunada. Somos una entidad transversal, tenemos gente que votará a diferentes candidaturas. Esto debe ser así y conviene que siga siendo así. Queda claro que la ANC tiene tres candidaturas, las de la República, la ERC Linerama por Oriol Junqueras, JX Cat Linerama por Carles Puigdemont y también la CUP, ha asegurado el líder independentista. El expresidente de la entidad, Jorni Sánchez, es el número dos de la lista del expresident. Para Alcovero, la misiva plantea que, las tres fuerzas políticas, al día siguiente de las elecciones si obtienen la mayoría, tienen un deber pendiente previo que es el de restaurar una situación que ha sido ilegítimamente cambiada por el gobierno español a través de la aplicación del 155, ha explicado. La rectificación de la Asamblea Nacional Catalana llega después de que la misiva en Viana ayer haya causado estupor en las filas especialmente de Esquerra Republicana. Aunque el partido ha evitado criticar abiertamente a la entidad en las redes sociales han aparecido, publicamos muchos mensajes críticos con la decisión inicial de la principal entidad secesionista catalana. Gracias. 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 Gracias.